...y después, joder, termina ahí, ponés grabado, te lo grabo y le ponés el total. ¿Qué pensás? Terminó, boludo, a las 4 y media empezó. Primero el tiempo y después el segundo se ha puesto. Oh, bueno, y Tommy tiene el mismo número. Guarda que ya está grabando. ¿Y qué hago? A ver, ¿qué está grabando? ¡Muchaca! 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 ¿Dónde está fumando acá? ¿Dónde está fumando acá? ¡Dónde está fumando acá! ¡Dónde está fumando acá! ¡Muchaca! ¡Aquí, aquí! ¡Réferis! ¡Muchaca! 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 ¡Es la cuenta que me hizo Lea! ¡Muchaca, plata, la voy a buscar a Lea! ¡Muchaca! ¡Muchaca! Gracias. 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 Valentino, la asesina. ¡Gracias! 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 Es tremendo, ¿eh? Fue muy grande Allá juega con los mayores ¿Eh? El torneo de la capa Juega con los mayores Sí, le sobra para jugar con eso ¿Qué edad tiene? ¿Eh? ¡Ah, comete algo! Seguí lastrando ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sigue, sigue! 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 ¡Sigue, sigue!